Gracias, presidenta. Señor Sayas, toda la acción de política económica del Gobierno está marcada por la palabra confianza y responsabilidad. Tenemos una agenda de política económica bien conocida, marcada por la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales de futuro. Esa es nuestra agenda y estamos trabajando en ella con toda la responsabilidad que se corresponde con un Gobierno como el de un país como España. Gracias. Señor Sayas, yo creo que los españoles saben bien lo que quiere este Gobierno y lo que hace este Gobierno. Este es un Gobierno responsable que actúa con determinación y que tiene una hoja de ruta muy clara. Lo hemos demostrado en nuestra respuesta a la pandemia y, sobre todo, lo estamos demostrando en esta salida de la crisis. Queremos una recuperación justa y, por eso, tenemos un plan de recuperación ambicioso que ha sido valorado muy positivamente y que incorpora inversiones y reformas muy ambiciosas mirando al futuro para tratar de atajar los problemas que arrastramos en nuestro mercado laboral desde hace décadas. Se trata de mejorar la competitividad de las empresas españolas, pero, sobre todo, erradicar la precariedad que venimos arrastrando desde hace años. Y para ello tenemos una hoja de ruta. Es bien conocida y no solo es compartida dentro del Gobierno, es que es compartida con los agentes sociales, que saben perfectamente que de aquí a final de año tenemos que llegar a un acuerdo sobre un paquete que nos permita tener un mercado laboral mejor, un mercado laboral que nos permita en esta fase expansiva del ciclo que ahora se inicia, crear empleo de calidad, que aumente la productividad en España, la competitividad en nuestras empresas, que nos permita subir los salarios y, por tanto, mejorar la prosperidad del conjunto de la ciudadanía española. Este Gobierno, con responsabilidad, con seriedad, trabajando intensamente, como hemos hecho desde el primer día, lo va a lograr. Como ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana, vamos a salir adelante. Ojalá que sea con su apoyo. Gracias.